Inés, mira Mira tu muñequito, cogelo y lávalo, cariño Como a ti te gusta Uy, mira como le lava Ay, ay, ay Es suyo, verdad, cariño Mira, no se te escape Mira, como lo lava Hay que bautizar a tu muñeco, Inés Eje, je Eje, como le mola Uy, como le lava Mira, mira, mira Vamos a ver si comérselo Lavarlo Inés, a ver, me dejas tu muñeco A ver, ay, que se te escapa el bulle Que se te escapa el muñeco Je, je, je Cógelo Toma, toma, cógelo tú, anda